Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre los audífonos Bluetooth inalámbricos EasyTekoe Z80, bienvenidos. Existen miles y miles de opciones de audífonos inalámbricos allá afuera y por eso suele ser un dolor de cabeza escoger unos de buena calidad y de buen precio. Por eso te traemos las mejores características de estos audífonos que hemos probado y creemos que cumplen con las exigencias de la mayoría de las personas. Ya que por menos de 600 pesos mexicanos o 25 dólares puedes tener unos audífonos de gran calidad en relación con su precio. Verdadero inalámbrico y Bluetooth 5.0 que adopta un chipset Bluetooth 5.0 profesional de alta resolución. Con decodificador de alta resolución incorporado y tecnología de codificación de audio avanzada para ofrecer un extraordinario sonido de alta fidelidad con baja latencia. Emparejamiento automático y control en el oído. Los audífonos se encienden automáticamente e ingresa al modo de emparejamiento justo después de salir de la caja de carga. El botón en la oreja fácil de usar en cada lado admite reproducción y pausa, cambio de pistas y manejo de llamadas telefónicas fácilmente. Micrófonos incorporados en ambos auriculares para que pueda disfrutar de llamadas manos libres y asistente de voz con auriculares individuales o ambos como prefiera. La voz proviene de ambos auriculares en modo estéreo. Tendrás de 3 y media a 4 horas de tiempo de reproducción por carga para los auriculares, de 9 a 10 veces la carga completa por el estuche de carga. Los auriculares inalámbricos TrueFree Plus brindan un mayor tiempo de reproducción y diversión. Amplía compatibilidad con las puntas de los oídos de diferentes tamaños y el diseño sin cables en el panel proporcionan un ajuste cómodo. Admite dispositivos habilitados para Bluetooth con la versión 4.0 y superior. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.